Bien, y estamos de regreso para continuar entregando informaciones para usted. A una semana de cumplir un nuevo aniversario, la oficina del Registro Civil de San Antonio luce con muchos adornos conmemorativos. Es la institución más importante de nuestras vidas, pues es la primera que nos otorga la calidad de ciudadano y es la que nos certifica el último acto de nuestras vidas, cuando emiten el certificado de defunción. Luis Valderas preparó el siguiente informe respecto de este aniversario de esta entidad del Estado. Bueno, efectivamente, 131 años cumple el Registro Civil el próximo día 17 de junio, para lo cual ya las dependencias han sido engalanadas para esta actividad. Pero más que eso, obviamente, es un aniversario importante que tiene que ver con uno de los servicios que más requerimiento tiene dentro de la comunidad. Y para conocer eso, estamos junto a su jefe, José Manríquez. ¿Qué tal? Primero, felicitarlo por este aniversario y segundo, conocer un poco los servicios y de qué manera ustedes están enfrentando estos 131 años como uno de los servicios más antiguos de Chile. Bueno, hoy en día, nuevamente, cumplimos un año más como servicio público más antiguo podríamos decir de lo que es la administración pública. Nuestro servicio se inició en 1885 con lo básico que era el nacimiento, matrimonio y función. Y esta oficina en particular se creó en 1885. La calle de San Antonio. San Antonio. Tenemos registros de eso, de esa vez que por primera vez se constituyó esta oficina. Hoy en día, contamos con un servicio con muchas más actuaciones que son alrededor de 28 actuaciones que se nos han agregado. La más emblemática últimamente fueron las posiciones efectivas, el registro nacional de condena, lo que es el registro vehículo motorizado en el año 84 cuando pertenecía antiguamente a las municipalidades. El registro nacional de conductores, el registro profesionales, que no existía tampoco, que hoy en día también las personas que son profesionales puedan ingresar su título a nuestro sistema y obtener un certificado y así no andar con un diploma sacando fotocopias autorizadas. Correcto. Ahora, ¿cuánta gente tienen ustedes para atender acá en las dependencias de registro civil? Que entiendo que además San Antonio no es la única, en la provincia existen algunas más, ¿no? Bueno, nuestra provincia se compone de tres oficinas más, que vienen siendo Algarrobo, el Quisco, que fue hace cinco años atrás, que fue inaugurada nuevamente, que se había cerrado en el año, alrededor del año 70, y la oficina de Cartagena. En esa oficina trabajan y se desempeñan dos funcionarias por cada oficina. Y la cabecera de provincia, que es San Antonio, somos 13 funcionarios más. Bueno, han debido enfrentar durante estos últimos diez años prácticamente un proceso de modernización bastante importante, que ha permitido a este servicio, obviamente, entregar nuevas actuaciones y, por supuesto, modernizarse a nivel nacional, ¿no? No, eso ha sido algo muy notorio, tanto como para nosotros, y yo creo que también para la gente que concurre diariamente. Nosotros ya dejamos de un lado prácticamente el lápiz, que nosotros era, el lápiz era la herramienta esencial, y estamos con una tecnología, pero muy moderna, y últimamente con lo que es el carnet de entidad y el pasaporte, que es un documento internacional, el pasaporte, y seguridad, ¿ya? Y también con la inscripción inmediata de los nacimientos, que eso antiguamente las personas, para poder solicitar un certificado de nacimiento, tendríamos que hacerlo vía valija, pedido a donde la persona había nacido. Y mientras más lejos, el lugar más se demoraba en llegar, ¿no? Habían documentos que se nos demoraban hasta un mes y medio, dos meses. Ahora, ¿todo es instantáneo porque está todo en línea? Todo en línea, incluso estamos en línea hasta con los servicios públicos, que también ellos pueden obtener la documentación y así no también hacer ir a la persona a obtenerla al lugar. Claro. Bueno, ¿cómo ha sido asumido esto por los trabajadores? Porque, para ser sincero, también hemos sido testigos de manifestaciones y demandas que han solicitado los trabajadores de Gistro y sirven varias oportunidades. ¿Cómo se ha solucionado aquello? Bueno, en parte, se han ido dando y han acogido nuestras peticiones, no en su totalidad, y eso hay que decirlo, que también eso nunca uno pide, pero nunca va a obtener lo que uno desea obtener. La totalidad, digamos. La totalidad. Pero sí ha sido consciente y tenemos lo que tenemos hoy en día y por eso estamos también celebrando nuestro cumpleaños actualmente. ¿Alguna actividad en especial para el próximo 17 de julio? ¿De julio? Bueno, nosotros el día viernes 17 los vamos a trasladar a lo que es esta actividad se hace regionalmente, con todas las oficinas concurren a un lugar que en este momento va a ser el casino de Viña y en ese lugar va a estar convocada la celebración. ¿Ya? Nosotros, bueno, por un asunto de que nosotros no podemos dejar sin atender ese día por ser un servicio emblemático, un servicio que concurren diariamente a la gente y darle nuestra atención, porque así lo hemos pensado. Nosotros en la tarde tenemos nuestra celebración y estaríamos trasladando una vez que terminemos nuestra labor diaria. ¿Usted no se va a ver afectada la atención del público? No, no. Eso es lo primordial que nosotros tenemos y lo debemos a nuestra atención, a nuestros usuarios. Bueno, José, felicitaciones por este nuevo aniversario. Transmítaselo a todos sus funcionarias y funcionarios y por supuesto sigan progresando y también los trabajadores sigan obteniendo también los beneficios que ellos tanto solicitan. Bueno, y también quiero agradecerle a ustedes por esta oportunidad que nos dan y dar a conocer nuestras actividades como servicio público. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí está la nota con José Manríquez, quien es el oficial civil acá de San Antonio con motivo de este nuevo aniversario que se va a cumplir el día 17 de julio, 131 años acá en nuestra ciudad. Vamos de inmediato de vuelta a los estudios. Buenas tardes. Nuestras felicitaciones anticipadas por supuesto para el registro civil e identificación de nuestro territorio nacional.